Hola amigos youtube, perdonen por demorarme en subir volumen, pero acá estamos en un gameplay de Five Nights at Freddy, que miedo me va a dar, pero bueno, empecemos el nuevo juego. Pues yo no sé de qué trata este juego, o sea, el 1 y el 2 y el 6 es el que trata, pero el 3 no. Ya, sí creo que quede bien el sonido. Vamos a grabar por lo menos dos intentos, dos intentos por día. ¡No hay carga! Vale, me voy aquí a mirar las camarillas. Y se me parece como si fuera Pantone. Nadie por aquí, nadie por acá. Por aquí nadie, por aquí tampoco. Yo que sepa, en la noche 1 no sale nada. Desde la noche 2 ya empiezan a aparecer los animatrónicos de miércoles. Me voy a cagar de miedo, en serio. Yo quiero ver las... Las ventilaciones, a ver si están. Cámara de la ventilación. Vale, no hay ningún animatrónico. Bueno, que yo sepa, mis amigos me dijeron que me quedara quieto. De la noche 2 ya me volví. Ya estoy empezando a asustar un poquito. Estas más caras, yo no sabía para qué servía. Pero llevé mi smartphone al colegio. Entonces me enseñaron porque acá me aparecían unos errores. Yo no sabía qué hacer. Me mataron muy rápido. Y me quedaba sin cámaras. Pero así logré pasar la noche 5 y me apareció Foxy y me mató. No veo a nadie. Solo voy a grabar un intento porque este juego es como larguito. Mierda. Ah, no, no era nada. Miremos que por aquí. Bueno, ya estamos en la noche 3. Con cada... Con lo que pasamos una noche, pues... Nos aparece un minijueguito ahí. Todo raro. Vale. Y yo que sepa que debajo del ventilador nos aparece Freddy, creo. O Golden Freddy, no sé quién sea. Mirándonos. Creo que a mí me da miedo es cuando aparece con la boca abierta. Y Geno... Va para arriba. Ay, esta cámara ya no la había visto. Cuando se nos va corriendo hacia nosotros, esa es la parte que me da más miedo. Y se me nota, amigo, el miedo. Pero no me voy a dejar. Al fin puedo jugar Five Nights at Freddy. Ya cogí un poco de valentía. Vamos, a 5 de la mañana. Ya solo falta... Una hora, una hora, una hora. Mira. Con eso no está. Sí. Sí, sí, pasamos. Seis a... M. Bien. Ya empieza lo aterrador. Ya va a empezar lo aterrador. Me asustó eso. Que estaba mirando para otro lado y llega de su lado. Yeee. Casi me mató. Les salió un saludo para Silvero Headband. Que acabo de comentar en mi video. Que le dio risa a una parte de... Melo, melo, melo. Que fue muy chistosa esa parte. Bien. Ya va a empezar el minijuego. Miramos que mi minijuego me toca hoy. El mismo de siempre. De armar un perrito ahí. Todo raro. Y ahí creo que sigue la cola. What the fuck? ¿Qué es eso? Es un mico. Sí, es un mico. Pero un mico yo tomándole. Es que como que perro. Ok. Vemos que hora es. 3.55. Bien. Segunda noche. Bien. Vale. Vale, vale. Ya empieza el aterrador. Qué miedo me va a dar. Solo voy a hacer un intento por día. Ok. Ok. Mierda. Me ha aparecido Bonnie. Me ha aparecido un animatrónico de miércoles. Mierda, me dañó la cámara. Bueno, vamos a las tuberías. No hay nadie, bien. Acá ya se fue Bonnie. Acá no hay nadie. Vale. Vale. Se dañó esa cámara. Mierda. De nuevo. Me cago en ti. Mierda. 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 ¿Qué buggy? ¿Qué buggy? ¿Qué buggy? ¿Vieron? ¿Qué buggy? Mierda. Acá había uno. Ya se fue. Mierda. Mierda, 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 mierda. Ya se fue. Uf. Ya me empezó a dar miedo, parceros. Teleparceros. Ya me dio miedo. ¿Qué mierda tengo? Mierda. Ventilación. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Miremos. Aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Nadie. Por acá tampoco. Por acá tampoco. Acá está como dañó. Otra vez. Me cago en ti. No, no. Mierda. Ah. Me cago en Bonnie, tíos. ¿Sabes por qué? Marco, ¿por qué tienes esas palabras españolas? Es que yo tengo rasgos españoles. Mierda. Me cago en las cámaras. No, no había que hacer esto. Vale. Mierda. Que mierda, tíos. Que mierda. Ya se fue. Ya se están aquí. Vale. Vamos a intentar llegar a la noche tres. Mierda. ¿Por qué no te vas, tío? No, no, no. Que mierda ya tengo, tíos. Que mierda. Me cago en esto. Ah. Me cago en esto. ¿Por qué? Mierda. Me asomó alguien por ahí. Mierda. No. Mierda. Me van a matar. No, no, no. No, no. Dos horas. Solo dos horas. Dos horas. Dos horas. Dos horas. Veamos. Espero que no me salga ese frame... Me cago en su puta madre, me cago en la puta madre, que miedo voy a dar tíos, bueno amigos de youtube, acá termina mi video y nos vemos en el próximo video, hasta luego chavales.